Hola, me llamo Alba, soy la creadora de Hierba Romero, un proyecto de cosmética natural y escuela online, de formación, por ahora. Y bueno, precisamente me puse en contacto con Raúl y me he hecho su curso de su método Farmaceta, precisamente por eso, ¿no? Porque yo en mi proyecto de cosmética natural le doy mucha importancia a la fitoterapia, al uso de las plantas medicinales y a la recuperación de ese conocimiento que en algún momento nos fue robado. Por este motivo, contacté con Raúl, me metí a su formación y la verdad es que han sido tres meses muy interesantes. Creo que es un curso súper completo, o sea, hay un trabajo de sintetización de información muy importante. Me encanta porque tienes que ir haciendo ejercicios y tienes que ir integrando los conocimientos para poder pasar de módulos y poder pasar de clases. Esto no es un curso que te apuntes y lo vas haciendo y la persona se olvida y tal, no, no, no. Raúl está súper pendiente de los ejercicios, te responde inmediatamente. O sea, hay un seguimiento y un acompañamiento por parte de un profesional como es Raúl. Y luego las clases en directo, yo me lo he pasado súper bien, han sido interesantísimas. La clase de las plantas adaptógenas me gustó un montón. Luego hemos tenido sesiones especiales que creo que son bonus con plantas para la mujer, con una chamana de Sudamérica que también fue súper especial esa clase. En fin, que os recomiendo el curso, que no penséis que esto es pago, me apunto al curso y me olvido. No, no, no. O sea, Raúl es un profesor y una persona encantadora que os acompaña en el proceso, que, no sé, es muy personalizado todo y yo he disfrutado mucho. Así que nada, os aconsejo que apoyéis a Raúl y que os forméis con él porque merece la pena.